Semáforo verde, salida Vamos a ver por el centro de la pista Arnós Florian en primera posición, la primera curva Arnós Florian, el piloto checo que todo el fin de semana está en las primeras posiciones y grave accidente en final de meta bandera roja seguro, red flat seguramente comisarios T-Wars van a declarar si bandera roja en Europa cuando vuelca un fórmula o un vehículo en competición automáticamente es bandera roja por seguridad más en estas categorías de alevines que ni siquiera han visto la bandera, ellos siguen y siguen bien, ahora sí, en curva 5 se han dado cuenta que hay que volver a formar con posición de salida para reanudar la final y veremos en qué situación se encuentran esos dos vehículos un vehículo que ha quedado cabeza abajo seguro que el piloto está asegurado vamos a dar la vuelta al vehículo obtenemos información de qué número es desde aquí no podemos observar si va a quedar fuera de carrera o va a poder asistir a la nueva